Música Hice una carta, valí la luz, en la botella de su delicticia Pa' que no digan que es ingratitud, que lo pida lo color tan distinta Hice comparle en la pelea, los amuletos que tienen tabú Cuando las cosas me parecen feas, para pintarse en la sal y la luz Poco en moneda de cueva papá, nunca van hechos y nunca van harán Vivo buscando por toda la frontera, cosas bonitas partidas y llenvas Yo vivo buscando por el Amazonas, cosas bonitas partidas y llenvas Yo vivo buscando por el orizón, que hay manes de tarro, se vuelve un sol Yo vivo buscando por el Amazonas, cosas bonitas, cosas bonitas Música 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 Música